Buenas noches. Lo de la necesaria y solemne separación de poderes en nuestro Estado de Derecho es un marco que nos hemos dado todos y que pareciera, debiera ser, inquebrantable. Pero que, desde hace tiempo, y cada vez más, en lugar de defenderlo, nos empeñamos en ponerlo a prueba, cuando no de vulnerarlo. La credibilidad de sus pilares es clave para la convivencia, pero, muy al contrario, todos los sondeos coinciden en el descrédito de la política y, por tanto, de la reputación del poder legislativo y del ejecutivo, deriva a la que se somete al judicial. España no es un país de extremos, pero cada vez está más polarizado. Ni falto de convivencia, pero en el que hay quien pretende levantar muros de por medio por razones políticas. Necesitamos líderes con sentido de Estado de verdad, para no sentir añoranza cuando oímos hablar a los de otras épocas, a quienes, por intereses o seguidismo, de esa polaridad indeseable se les denigra. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenas noches a este programa, al Debate en Popular de Televisión. Evidentemente, encima de la mesa no hay más que mirar los medios de comunicación. Están continuamente asuntos que tienen que ver con lo político y lo judicial. Dos poderes, bueno, tres poderes, si consideramos el político en cuanto al legislativo y el ejecutivo. Pero es constante, es permanente. Y de esas cuestiones, política, social y judicial, vamos a hablar esta noche con nuestros invitados, que les presento a continuación. Pepe Rocamora. Pepe, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Un placer contar contigo este hueco. Es periodista, sociólogo y analizará muy bien, además, estas cuestiones con toda garantía. Nos acompaña también Andrés Montalbán, magistrado. Bienvenido, Andrés, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Y Joaquín Ángel Domingo, también magistrado, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Claro, dirán, oye, de los tres, dos de ellos magistrados. Es que uno no tiene nada más que mirar... Además es una profesión de riesgo en estos tiempos. Sí, sí, y de fiscal también. Yo digo, nada más que hay que coger uno, tiene que coger uno el periódico, uno que he cogido, y me encuentro los siguientes titulares. El juez García Castellón pide al Supremo imputar por terrorismo a Puigdemont en las protestas del tsunami. Segundo titular, la mesa del Congreso tramita la ley de amnistía tras el aval de los letrados. Tercer titular, el Supremo anula el ascenso de Delgado a la máxima categoría de carrera fiscal. Y cuarto titular, Bolaños se estrena como ministro de Justicia con la confirmación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, pese a las críticas de la carrera fiscal. ¿Están ustedes de moda? No me lo puedo decir que no. Inevitablemente y seguramente a pesar nuestro. Sí, ¿no? Sí. ¿Es permanente esa exposición o sobreexposición? No, es el signo de los tiempos. No ha sido siempre así. La justicia siempre ha tratado de pasar desapercibida, que se ha conocido por sus sentencias y se acabó, que es lo que tiene que hacer. La justicia no debe entrar en el debate político. Esa es la verdad. Porque en la medida en que es un poder neutral o debe ser un poder neutral, la justicia no tiene que tomar partido. No debería tomar partido. Eso no significa que los jueces no tengan ideología, que por supuesto que la tienen. Si no serían retrasados, claro que tienen ideología. Lo importante es que no la lleven a sus resoluciones, en absoluto, y que en el debate político, sobre todo, ya le digo, que permanezcan al margen. Como un poder neutral, porque eso es lo que es la justicia. Lo que pasa es que esa deriva se ha acelerado. Bueno, hemos hablado de la renovación del Consejo de Poder Judicial, hemos hablado de la representación en el Tribunal Constitucional, hemos hablado de muchas cosas, Joaquín Ángel, en varias ocasiones, pero claro, con la deriva esta última del Laufer, etcétera, etcétera, pues todavía se ha acelerado más. En vez de corregirse esas circunstancias, lo que se ha hecho es ponerlo más contra las cuerdas. Sí, efectivamente. La verdad es que estamos pasando por unos momentos un poco difíciles. Para el tercer poder del Estado, el Poder Judicial, está en peligro la independencia y la separación de poderes. Y el último nombramiento de Bolaños, que sea un vicepresidente con un carácter político absoluto y, además, al mismo tiempo ministro de Justicia, es un tema que puede preocupar. Después, a lo mejor, es el mejor ministro de Justicia que ha pasado por aquí. En cualquier caso, yo creo que el Poder Judicial ha tenido un papel fundamental para mantener el Estado de Derecho en un pasado, desde la sentencia del proceso hasta todas las cuestiones que se están planteando últimamente. A mí me hace gracia cuando dicen, no, no, es que los jueces politizan, es que el Laufer este, que es una especie de guerra judicial sucia encima, una guerra política, oiga, que los jueces admiten o desestiman una querella que ustedes, los políticos, la ponen con fines políticos, muchas veces, ¿no? Y entonces cuando no se inadmite. No, el Poder Judicial no politiza. Es justo al contrario y en ocasiones. De todas maneras, yo estoy preocupado. Esa es la auténtica realidad, tal como están ahora mismo las cosas y todas estas declaraciones y toda esta forma de actuar en el extranjero. Porque podemos discutir la ley de amnistía, si queréis luego, posteriormente, que será más o menos discutible. A mí no me gusta. O sea, no me gusta ni creo que sea constitucional porque cuando se prohíbe lo menos, se prohíbe lo más. Si está prohibido el inducto general, con más razón la amnistía. Pero puede ser más discutible. Lo que no es discutible es que un prófugo de la justicia sea el que redacte las leyes o ponga condiciones al presidente del gobierno porque yo creo que no puede ser que alguien que está fugado de la justicia se le vaya allí a ver. Si se le va a ver es para detenerlo, no para otra cosa. Pepe, desde el punto de vista de la opinión pública, de la percepción, ¿cómo crees que se encaja esto, que se transmite a la opinión pública? Lo que estamos viendo es que el debate político lo que ha hecho ha sido meterse de lleno en el mundo judicial. Tenemos como quien dice, muy reciente, toda la polémica por la ley del solo sí es sí. ¿Y qué es lo que decían las ministras del gobierno que eran las impulsoras de esta ley? La culpa es de los jueces y magistrados machistas que están soltando a los violadores y no sé qué y no sé cuánto. Ahora estamos con el argumento que tenía un sector del nacionalismo catalán, el independentista, diciendo que lo que ha pasado desde la última década es que allí no hay libertad porque se está metiendo la justicia y están aplicando y los culpables son los jueces. Oiga, los jueces lo que están haciendo es teóricamente aplicar la ley y ahora a posteriori vamos a crear comisiones que digan quién estuvo bien, quién estuvo mal, pero es que además en Cataluña ya se están publicando en medios digitales nombres de algunos magistrados y algunos jueces que están en el centro del debate. Esta semana, no, la anterior, pude leer una entrevista en el nacional.cat que es el digital de referencia de Junts que le hacían a Laura Borràs. Laura Borràs está condenada por un delito de dinero, ¿no? Adversación. Exacto. A más de cuatro años de cárcel. Es una de las candidatas a que le apliquen la amnistía y tal. Pero quiero decir que sea una delincuente no quiero decir que no haga buenos análisis. Y entonces decía, hasta ahora en Cataluña estábamos divididos y peleados entre nosotros. Ahora, gracias al pacto entre Puigdemont y Sánchez, los que están peleados son los españoles, entre ellos. Quiero decir, es un retrato de que vamos a solucionar el problema catalán y vamos a crear un problema en toda España. Porque es lo que estamos viendo día a día en la calle. No, yo te quería apreciar que el papel de la justicia debe ser neutral y la justicia debe permanecer al margen. Ha funcionado hasta que los jueces han sentido que se ataca su independencia, que se cuestiona su independencia de una manera o de otra. Básicamente con el tema del Lofar. Pero Andrés, no tenía que haber racionado antes. No se han prestado algunos jueces a eso. La propia constitución del Consejo de Poder Judicial, cuando en los medios se decía, van a ser tantos de no sé qué partido y tantos de no sé cuánto. Y luego se votaba y era así. Es decir... ¿Alguien duda cuál va a ser el resultado del Tribunal Constitucional con la amnistía? No, a ver, a ver, a ver, si quieres que analicemos desde el principio. Vamos a ver. Cuando no hace el Consejo, se dice que 12 jueces serán elegidos entre jueces y magistrados. Y así queda. Y se interpreta, por todo el mundo, lo que la Constitución quería decir, que a esos 12 los elegirían los jueces. Y así fue el primer Consejo. Rápidamente, alguna de esas frases que dice él es Montesquía muerto, sabes de quién es. Alfonso Guerra. Efectivamente. Se cuestiona. Y se dice que lo que dice la Constitución es interpretable. Que sea elegido entre jueces y magistrados no significa que los tengan que elegir los jueces y magistrados. Y los jueces dejamos de elegir a esos 12 magistrados. Ya todos los elige el Congreso, diputados y senado. Eso no estaría mal en principio. Porque, bueno, al fin y al cabo, la soberanía popular. Es que lo erige. Pero es que no es la soberanía popular. Es la llamada partitocracia, que es a lo que hemos venido. Son los partidos los que lideran y los que monopolizan prácticamente la vida política. Hasta el punto que el Parlamento está ahí, no sabe para qué. Bueno, pues esos partidos están muy de acuerdo en hacer aquella liquidación para dividirse el poder. Porque dividirse, el nombrar vocales del Consejo es tener poder en el Consejo. Y eso, de aquello, si progresamos más, llegamos después al ESMES y entonces estamos con un régimen presidencialista en el Consejo en el que se limita a cinco. Son cinco los que van a ser, están liberados, los demás no. Con lo cual aún se administrativiza y se desjudicializa más el Consejo. Pues estamos en lo que estamos. En este debate ya insólito, en el cual no se renueva. Además, el Consejo, porque al partido en la oposición no le conviene porque tiene la mayoría, ¿te comprendes? Y quiere un sistema nuevo de partido. El sistema nuevo se cambia, a mitad de partido se cambian las reglas. Y estamos en una, como ha dicho Joaquín Ángel, en uno de los peores momentos que hemos estado. Por eso te he dicho que ojalá estuviéramos al margen, que es como tenemos que estar. Pero estamos dentro porque nos han metido dentro, ¿entiendes? Hacías referencia, Joaquín Ángel, al tema de la ley de la amnistía. Se ha iniciado el trámite ya en el Congreso de los Diputados. Seguramente en diciembre habrá ya los primeros debates al respecto. Y parece que mientras que eso va por ahí, me llama la atención que el juez García Castellón continúa por su vía. Y hay quien dice que tiene que parar. Porque como la ley de la amnistía ha empezado a debatirse, que tiene que parar. Pero él ya ha enviado a la Suprema la imputación de Putin por terrorismo, al frente del tsunami. Yo no sé si es coherente que se lleven de las dos vías o no. Yo creo que tendría que parar en el momento en que estuviera aprobada, publicada la ley, entrada en vigor. Todavía no lo está. Es curioso que los letrados de las Cortes del Congreso, los anteriores o la anterior, dijo que era inconstitucional y este nuevo dice que es constitucional. Bueno, pues vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional a la postre. Pepe, yo sigo teniendo la esperanza. Yo no. Quiero decir, cada sistema político tiene su mecanismo y si le funciona, en Estados Unidos, por ejemplo, hasta ahora no se ha puesto en duda, por ejemplo, el fiscal general, que es el verdadero ministro de Justicia, el presidente nombra a los miembros del Tribunal Supremo, con carácter vitalicio, eso sí, pero tiene que tener el visto bueno del poder territorial, que allí es importante como Estado Federal, que es el Senado. Entonces, aquí en España estamos con un sistema que es mixto, pero con una pequeña diferencia en relación con Estados Unidos. A mí no me parece mal que el poder político nombre al fiscal, como ha hecho hacer el gobierno, y todo esto al fiscal general y tal. Pero lo que ocurre es que ahora la sociedad española está partida, está dividida, y sobre todo está enfrentada. Con lo cual, habría que replantear así. Es decir, yo estaba escuchando estos días una cosa que yo hablaba con mi antiguo profesor de Derecho Político, francés de Carreras, que era recuperar el modelo griego, el modelo de la democracia del Atenas de Pericles, el Consejo de los 500. ¿Quiénes eran? 500 atenienses que eran elegidos para gobernar la ciudad-estado por sorteo, al azar. Y entonces no había que votar directamente, solamente designaban apuestos especiales como la estrategia, claro, porque no van a poner al más tonto de Atenas a defender la ciudad. Entonces, ¿qué pasaría si en España hiciéramos algo parecido para romper esta dinámica? Yo lo he escuchado estos días lo del sorteo. El Estado tiene varios miles de personal altamente cualificado. Fiscales, magistrados, jueces, abogados del Estado, catedráticos de las universidades de Derecho, incluso de Ciencia Política. Entre todos ellos, se puede sortear y elegir a los miembros del Consejo General del Poder de la Ciudad. Si al fin y al cabo, cuando hay elecciones, a los ciudadanos nos llaman para que estemos en una mesa electoral, a un funcionario se le puede pedir, va usted a estar en el Consejo General del Poder Judicial, para que deje de tener ese tinte de que se trata simplemente de la gente que lleva la bandera puesta, y que se sabe lo que va a pasar. Si además se quiere que entre en el sorteo de forma voluntaria, pues otro personal cualificado, que no son funcionarios, estoy pensando en los notarios, registradores de la propiedad, registradores mercantiles, catedráticos de universidades privadas, pues que se apunten voluntariamente al sorteo. ¿Qué problema habría? Quiero decir, estamos hablando de que parece que España se esté hundiendo porque no renovamos el Consejo General del Poder Judicial, y resulta que desde el año 9 no se toca la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y eso es algo que más nos afecta a nosotros, por ejemplo, y al resto de las comunidades autónomas. Tú sí eres positivo respecto a la labor que puede hacer la tribuna institucional, con la ley de amnistía... Yo quiero pensar... Porque hay un proceso ahora por delante, en cualquier caso, ¿esto va a llevar meses o cómo lo ha dicho? Sí, 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 esto no es rápido. De todas maneras, en el momento en que ya se apruebe la ley, aunque esté recurrida al Tribunal Constitucional, se va a aplicar. Sí, ese es el tema. Entonces, ya eso que decías tú antes, de evitar que se produjera esta confrontación entre García Castellón o Castellón y los demás, pues probablemente en el momento en que se publique y entre en vigor la ley ya no existirá. Yo lo que quiero pensar es que el Tribunal Constitucional, al fin y al cabo, a la postre va a ser independiente. Eso es lo que yo quiero pensar. Si realmente dicen que la amnistía, la ley de amnistía es constitucional, es porque piensan que lo es, no porque haya sido puesto por alguien. Eso es lo que quiero yo, Pepe. Y que además vamos a saber el resultado de antemano. Y entonces lo podemos hacer sobrecerrado y ponemos los votos. Van a decir esto, siete a tanto. Pero lo que quiere pensar Juanquín es que eso no va a ser así. Lo cual es siempre una posibilidad, lógicamente. De tal manera, lo de la amnistía, yo la amnistía la tengo ya amortizada, porque es que hay que ver lo que vamos hablando de amnistía sistemáticamente. Desde antes se pronunciaron sobre la amnistía. El presidente del gobierno, la ministra Montero y más ministros diciendo la amnistía no cabe en nuestro sistema constitucional. Bueno, ahora han cambiado de opinión, ahora sí cabe. Quien tiene que decir si cabe o no, al final, es el Tribunal Constitucional. Esa es la verdad. La independencia de intervención que pueda tener Europa, que como habéis visto, se ha marginado. El Parlamento ha dicho, bueno, cuando la tengáis aprobada ya hablaremos. Y la comisión igual, porque no pueden hacer otra cosa. Y a mí lo que acaba de decir el Consejo por Sorteo, que no es una cosa que sea nueva, a mí no me parece mal. Es decir, no me parece mal en su totalidad. ¿Por qué? Porque se puede decir, es que estamos sustrayendo a la soberanía popular una parte que es el poder judicial. Pero es que no es así. Vamos a ver, el Consejo no es un órgano representativo, no representa a nadie. Es un órgano de garantía de los derechos, vamos, de la independencia del poder judicial. Y de organización del poder judicial. Y que eso lo elijan unos miembros por sorteo que están cualificados. ¿Qué pasa? No se sustrae nada a la soberanía popular, porque no es un órgano consultivo, ni es un órgano electoral, para nada. No es un órgano representativo, es un órgano simplemente garantista. Así que no me parece mal. En cualquier caso, Pepe, el debate muchas veces lo llevamos a los terrenos legales, y es verdad que hay que ver que si algo es constitucional o no, porque es una garantía, pero yo no sé por qué terminamos yendo a ese terreno. Lo que hay que ver es si... Porque hemos llegado a este lado de polarización. Pero es que no debería ser. Oye, administrar a estas personas que cometieron estos hechos, que vimos en su momento todos tan graves... No, quiero decir que éticamente, socialmente, debería ser reprobable o no reprobable, sin necesidad de recurrir a si es constituyente o no, que siempre tiene que estar ahí ese dique. Pero por qué lo llevamos a ver si la sociedad demanda eso, o la sociedad no lo demanda. Si la sociedad pide demanda y es bueno esto, pues hay que hacerlo. Y si no lo demanda, no se puede forzar a la opinión pública y generar ese debate. Con independencia de que luego está el dique legal. Y sí, estamos de acuerdo. Además, se puede decir, la cuestión de la amnistía no estaba en el programa del partido. Es la verdad, no estaba. Por lo tanto, introducirla ahora es hacer un poco trampa a los electores. No, yo creo que los siete millones de votantes del PSOE, pues el grado de credibilidad de Sánchez, pues lo tienen claro igual que el resto de la sociedad española. Y ciertamente, como ha dicho él, que en la redacción de esa ley vayan a intervenir a los que se les va a aplicar también es chocante. Es decir, que es verdad que la amnistía tiene muchas aristas, pero al final ya está ahí. Ya se va a ver, se va a tramitar la ley y habrá que ver si es constituyente o no. Y debemos creer que el Estado nuestro tiene mecanismos suficientes para salir para adelante y saber lo que tiene que hacer. Pepe, sobre algunos... Sobre España, el otro día me comentaba un amigo, dice, hay un cierto pesimismo en la sociedad diciendo que España no va a sobrevivir a Zapatero y a Sánchez. Y entonces me decía, él es un profesor de historia, dice, pues yo la verdad es que soy más optimista. Dice, Roma sobrevivió a Nerón y a Calíbula, incluso quemaron la ciudad. Y no solamente sobrevivió, sino que llevó la cultura y la civilización, la cultura judeocristiana, grecolatina, desde Escocia hasta Egipto y desde Cádiz hasta Armenia, hasta la Araraz. Y entonces eso durante siglos. Y España también es muy poderosa, o sea que tampoco hay que caer en pesimismo con estas cosas. Bueno, lo que me llama atención, Pepe, sobre los liderazgos, hablando de la añoranza, hay algunos que habían sido referentes o líderes de la izquierda durante determinados años, cuando éramos jóvenes. Y me refiero, por ejemplo, a Alfonso Guerra, ayer mismo hacía unas declaraciones muy claras, muy evidentes. O también, por ejemplo, a Cándido Méndez, que yo creo que de facha tiene poco en su trayectoria profesional, y criticando también, él decía que que se ha desactualizado la libertad que carecen los... La ley de amnistía es una granada fragmentación contra la cohesión social. Venía a decirlo esta cuestión. El que estas personas que han sido referentes durante mucho tiempo, ahora no lo sean, o incluso sean vilipendiadas por quienes son compañeros o ideológicamente coincidentes, ¿por qué? ¿Por qué se produce esto? Esas personas deberían estar calladas... Es toda la generación... Oigo las dos cosas. Deben estar callados, su momento histórico fue el que es, y no pueden seguir anquilosados, ahora es otro momento histórico, ellos se han quedado atrás y no están actualizados. Y hay quien dice, no, es que ahora quienes los critican son gente que tienen intereses serviles y demás, y no quieren oírse a voces que hablan con mayor libertad. ¿Tú me lo ves? Bueno, quiero decir, lo veo con los datos estrictos. Toda la generación de Felipe González, toda la generación que hizo la transición, la modernización de España, la entrada en la Unión Europea, toda esa generación, salvo excepciones, está criticando todo lo que está pasando con el PSOE actual. Toda esa generación. ¿Qué tiene en común esa generación? No es que no se haya modernizado, es que ya está jubilada. Entonces, ya no dependen de... En cambio, actualmente, los que están en activo, excepto el presidente de Castilla-La Mancha, que tiene su propio asunto, nadie se atreve a criticar esto en las filas del PSOE. Así de sencillo. Entonces, a mí me sorprende esa unanimidad. Me sorprende. Entonces, que no se han modernizado, que son otros tiempos y tal, bueno, ellos sabrán, quiero decir, el PSOE actual es otro PSOE, no tiene nada que ver con el de Felipe González, yo diría que es continuación del PSOE de Zapatero, y entonces tiene un suelo bastante firme. Son esos siete millones y pico de votos, y qué quiero decir, y yo, esa gente, lo sabe perfectamente a quién votaban, igual que los otros, sabían también perfectamente a quién votaban. Quiero decir, los que votan a Vox, saben a quién votan, sí. Los que votan al PP, saben a quién votan, sí. Y los que votaban a Podemos, pues también, y eso es así. Yo creo, perdona, yo creo que nadie puede estar callado, ante esta situación nadie puede estar callado, o sea, la sociedad en general, y hayan 20 días diciéndoselo todas las noches en Madrid, no puede estar callada. Pero si hay dos instituciones o dos estamentos que no pueden estar callados bajo ningún concepto, son, primero, los socialistas, que están viendo cómo su partido lleva una deriva a los que no les guste, claro, y después los jueces. Es decir, los jueces no podemos estar callados en este tema porque no estamos jugando, como decía Andrés antes, la separación del poder, estamos jugando en un estado de derecho. Si vamos a permitir que el juez diste una sentencia conforme a la ley y después no solo lo admitíen, que es como es un derecho de gracia, pues ahí está, sino que encima digan que el juez ha prevaricado, es muy fuerte. Es decir, yo creo que no es el momento... Y que puede que le pidan responsabilidad. El tema este del lawfare es el único que ha dado motivo a que todas las asociaciones, las cuatro asociaciones, hayan firmado un manifiesto conjunto. Lawfare es algo tremendo. Bueno, a ver, ¿quién está haciendo lawfare en este momento? Pues si te fijas, Trump es lo que está haciendo. ¿Entiendes? Diciendo que la justicia, van por él, por motivos políticos, pero que él no dice que están todos politizados y que son todos unos criminales. Bien, aquí se ha pactado, porque se ha pactado, está en el pacto, la posibilidad de crear comisiones para investigar si un asunto que está conociendo un juez es o no un asunto político y el juez se tiene que apartar. No digamos ya, como dice el que lo van a juzgar, al juez también, que todo podría ser al final. Claro, ante eso hay que reaccionar, porque eso sí que es una intromisión brutal, brutal, en la independencia del poder judicial y en definitiva en la división de poderes y en definitiva en el Estado de Derecho. Andrés, ha hablado Joaquín Ángel, del político, de los jueces, vamos a hablar del ejercicio de su profesión, del fiscal en Cataluña, los fiscales en Cataluña, ¿tienen un papel complicado? ¿O no deberían...? Bueno, los fiscales y los jueces, tú imagínate un juez que tenga que juzgar a uno que dice que es independentista. ¿Saben lo que están haciendo? Pidiendo la jubilación anticipada y yéndose a ejercer como abogado a Andorra. ¿Andorra? Es complicado. A ver, Cataluña es un sitio complicado porque la sociedad está dividida, aunque en los últimos años no ha estado tan mal, pero está dividida, pero los jueces están haciendo lo que tienen que hacer. Cada vez que un señor, un muchacho, dice que quiere estudiar en castellano, como el juez, dice una sentencia. Lo que pasa es que la legalidad no la se ejecuta, ¿entiendes? Simplemente no se ejecuta en esas sentencias, pues ya está. Los fiscales, pues tienen un problema, los fiscales, claro, responden a otros criterios, ¿entiendes? Criterios de política criminal que los marca el gobierno y se dice, es que al fiscal general del Estado lo elige el rey. Le elige el rey entre tres que le propone el gobierno y siempre elige al primero que le propone, así que quien elige al fiscal general del Estado está claro. Pues por eso, ¿no? ¿No decía eso? Pues eso. ¿Quién lo nombra? Pues eso. Y desgraciadamente lo estamos viendo, ¿eh? Porque los propios fiscales están pidiendo... Y tiene una situación, sí, difícil, siempre que una sociedad es problemática y compleja y complicada como está Cataluña, los actores políticos, los operadores políticos lo tienen difícil, claro que sí. Hemos cogido declaraciones, hemos hablado con las asociaciones de jueces de aquí de la región de Murcia, que tienen presencia aquí en la región de Murcia, para que nos hagan una valoración sobre estas cuestiones. Por ejemplo, nos ha atendido Ascensión Martín, es portavoz nacional de la Asociación de Jueces y Jueces para la Democracia y se pronuncia sobre esta ley de amnistía que ha empezado ya el trámite parlamentario. No tenemos una opinión unánime sobre la ley de amnistía. Como es una ley orgánica que está en el Congreso de los Diputados y luego va a seguir el trámite parlamentario en el Senado, una vez que se apruebe, si es que hay alguna reforma, pues como juristas podemos opinar, pero como asociación, hasta que no se apruebe o se publica en el Boletín Oficial del Estado, que puede tener enmiendas a lo largo del trámite parlamentario, entendemos que hay que dejar los poderes públicos, sobre todo en este caso al Poder Legislativo, que hagan su trabajo y nosotros, una vez que se apruebe la ley y salga en el Boletín Oficial del Estado, si es que se aprueba, pues nosotros lo que tenemos que hacer es aplicarla. Hay veces que hemos aplicado leyes que nos gustan más o nos gustan menos, pero los jueces estamos para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y somos firmes defensores de la separación de poderes, o sea que ahora mismo es el trabajo de los políticos. Nos ha atendido también Fernando Madrid, que es el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura y pone más el foco en las consecuencias que para el propio Poder Judicial puede tener la aplicación de esta ley en base a ese control político sobre las actuaciones judiciales. La Asociación Profesional de la Magistratura rechaza el acuerdo, rechaza la proposición de ley porque supone una quiebra para la separación de poderes, para la actuación que ha tenido el Poder Judicial en todas las leyes y todos los actos que ha habido por parte de un grupo de políticos catalanes en contra de la Constitución y el sistema legal establecido y supone un atentado contra esas leyes y contra esas resoluciones que se han dictado de manera independiente y de manera rigurosa por los tribunales. La ley es igual para todos, la ley nos afecta a todos, a los ciudadanos, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial y eso es lo que nos iguala a todos los ciudadanos. Establecer ahora una revisión de todas las resoluciones judiciales que se han dictado, establecer ahora una revisión con un perdón absoluto de aquellas investigaciones que no han podido concluir porque estas personas estaban fuera del territorio nacional, voluntariamente no han querido comparecer ni someterse como cualquiera de nosotros a las disposiciones de las leyes y de los tribunales pues efectivamente supone una quiebra para el Estado de Derecho, para la autoridad que les corresponde a los juzgados y tribunales y también para el Poder Legislativo y para el Tribunal Constitucional. Judicialización de los conflictos políticos pues no hay ninguna judicialización, aquí hay unas leyes que son muy anteriores a la comisión de estos hechos y que determinadas personas por su interés personal quieren escaparse de esa aplicación de las normas. No hay una especial persecución, no hay nada especial, hay la aplicación de las normas y los tribunales son independientes para aplicarlas y hacer con todo el rigor. Aquí también a nivel de, bueno, el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pascual de Riquelme, también se pronunciaba al respecto lamentando esta situación y también hemos cogido la opinión de Jorge Fernández que es el portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. El verdadero problema está en el fundamento. Al final, todos sabemos que una amnistía va a producir efectos de desigualdad, va a tratar a unos ciudadanos por la misma conducta de manera diferente y todos sabemos que va a afectar al ejercicio del poder jurisdiccional porque va a dejar sin efecto resoluciones judiciales. Esto forma parte de la naturaleza de la amnistía. Ahora bien, nuestro Tribunal Constitucional dice, bien, todo esto está permitido en la medida en que se respeten los principios constitucionales y para producir una desigualdad tiene que haber una justificación constitucional, tiene que ser proporcionada constitucionalmente y para que exista esa proporcionalidad pues tiene que haber un bien constitucionalmente legítimo que justifique la injerencia que se produce en el principio de igualdad y aquí no sabemos cuál es ese bien constitucionalmente legítimo que se quiere perseguir. Se habla repetidas veces de la convivencia, recuperar la convivencia y demás. Bien, este es el interés general que explica y justifica por qué se quiere conseguir, por qué se adopta la medida, pero cuál es el bien constitucionalmente que se está queriendo lograr y que justificaría esa injerencia. No lo hay porque en definitiva la única finalidad que se persigue es blindar absolutamente a las personas que tuvieron intervención en estos hechos frente a cualquier consecuencia jurídica. Esto lo encontramos a lo largo del articulado y lo encontramos también en la obsesión por derogar la intervención del Poder Judicial en todos estos hechos anulando hasta el último detalle todas sus decisiones pero no solo eso sino estableciendo incluso obligaciones del juez de actuar con preferencia incluso a cualquier asunto o a otros asuntos para que esa eliminación se produzca de manera inmediata. ¿Qué os parece? Me voy a hacer reflexiones muy interesantes las tres aportaciones muy interesantes. Lo que ha dicho el portavoz de Francisco Vitoria ha hablado de proporcionalidad es decir la amnistía se puede justificar si se encuentra un bien constitucional de suficiente importancia que proporcionalmente justifique que se dicte la amnistía y esta sabemos todos la están buscando en la llamada paz social es decir vamos a ver si esto pacifica pero es que no se vislumbra la paz social o tornaré a fer lo volveremos a hacer dicen es decir la arrogancia con la que teóricamente está recibiendo la amnistía los que van a ser sujetos amnistiados es absolutamente una prueba evidente de que no vamos a conseguir ninguna paz social sino que vamos a volver a la casilla cero ¿Qué te parece la reflexión? Yo me remito a lo de Laura Borràs ¿la paz social dónde? Quiero decir si no teníamos problemas en el resto de España hasta ayer y ahora lo tenemos y quiero decir y probablemente es esa división que está viviendo el país con todas esas protestas de distinto tipo y tal eso demuestra cómo está el país y todo esto tiene difícil arreglo porque claro estamos con dos bloques dos bloques y con una legislatura por delante que se presenta extraordinariamente complicada complicada para todos y veremos a ver cómo termina esto y yo probablemente el tema de la amnistía nos gustará o la ley o no sé qué pero quiero decir yo creo que lo que peor ha sentado a buena parte de la opinión pública es la forma el señor que escapa de España en un maletero y es el que dice no sé qué y además le dice y tenéis que venir a Ginebra y con cuatro mediadores para ver que no sé qué que vamos a repasar si estáis haciendo los deberes o no eso suena a humillación y yo creo que eso es lo que indigna a buena parte de la sociedad española de que si resulta que a 400 independentistas que tienen procesos pendientes y no sé qué eso yo creo que en el fondo a la opinión pública española no le preocupa prácticamente nada ¿qué te parece esa reflexión han estado muy bien todos ellos la verdad es que si cambiamos ya la forma de pensar y engañar va a ser ahora cambiar de opinión es muy peligroso es muy peligroso porque no si si quiero si consiento me caso pero al día siguiente hay que cambiar de opinión eso no es serio y en este caso yo creo que la Unión Europea tiene mucho que decir porque su artículo 2 del Tratado de Unión Europea establece un principio de democracia separación de poderes y Estado de Derecho y el Estado de Derecho en España ahora mismo está un poco en el aire yo creo que Europa aparte de darnos dinero debía darnos también unas pautas y decir bueno hasta aquí hemos llegado lo que no puede ser es que alguien que está en el extranjero que es un prófugo y es el que va a ser beneficiado por la ley sea el encargado de dar el visto bueno a la ley y encima le diga al presidente del gobierno te voy a vigilar que de ti no me fío esto es muy fuerte lo que está pasando y realmente habrá algún momento en que poner solución ya a este tema y hacer las cosas supongo que con un poco de lógica si es que yo aprendí en primero de la carrera de Derecho que el derecho es ante todo lógico porque va aplicado al ciudadano al ser humano y aquí está fallando la lógica por todo sí la anulación por parte del tribunal supremo del ascenso de Dolores Delgado como fiscal de sala es algo que no debe tener mayor importancia y bueno seguro que se corrige por dirección de poder o es algo que sí merece una reflexión dentro de no sé si en la opinión pública o por lo menos dentro del ámbito profesional en abstracto es escandaloso porque no tiene sentido ninguno y ya ha dicho claramente el tribunal que hay una desviación de poder la sentencia ahí está una desviación de poder y además la explica la explica muy bien pues mire usted eran muy amigos se supuso que porque era ministra de justicia tenía que ocupar un cargo de fiscal de sala se la hace fiscal de sala antes de crear el órgano se crea el órgano después para dárselo todo es todo es un despropósito que no digo yo que el Poder Delgado no se merezca ese puesto o cualquier otro incluso mejor es la forma de hacer la que no la que no puede no puede compartirse en absoluto por eso el tribunal se ha pronunciado a mi modo de ver con razón ya dice que va a llegar hasta las últimas instancias me parece bien pero no creo que tenga una trascendencia es decir nombramientos escasamente justificados no es el primero Bebe se dice que entro ya con el tema del gobierno también se habla mucho de que si Bolaños el hecho de que aún es presidencia y justicia es criticable o no se ha referido a ello ante Joaquín Ángel bueno vamos a ver imágenes ahora de la constitución de la promesa que ha sido de los diferentes ministros el primer consejo de gobierno consejo de ministros que se ha producido traspaso de carteras ha habido mucho y una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido la intervención de la dominica de Podemos de Ione Belarra y de Irene Montero con que veamos la de Irene Montero va a ser suficiente vamos a escucharla vamos a verla Pedro Sánchez nos echa de este gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas todos y todes las unas a las otras y más que nunca y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno a ti no te incluye ni de 40 y 50 años por la mitad no lo sé pero por la edad ¿qué te parece Pepe? pues quiero decir que yo creo que falta la verdad no sé si decirlo así cuando dice que Sánchez las ha echado del gobierno no las ha echado ese gobierno estaba en funciones y había acabado y es potestad del presidente elegir y en cualquier caso habrá sido Yolanda no pero es que no ha sido echada no es verdad ella ha acabado su mandato no ha sido elegida ha acabado su mandato y en todo caso ese gobierno está ahí porque ella lo ha votado eso encima ella lo ha votado así de sencillo pero después de la ley de sí solo es sí ¿qué esperaba? ¿seguí? hay que ser realista parece que sí a mí luego habiendo lo que ha dicho el del documento de Bolaños a mí no me gusta no me gusta porque va a ser el ministro de la presidencia es decir del aparato del aparato del Estado del aparato del Ejecutivo del Poder Ejecutivo sea además ministro de Justicia que debía estar lejísimo debía estar a años luz distanciado y no lo está no lo sea a lo mejor lo hace muy bien y como ha dicho Joaquín Ángel igual es el mejor ministro de Justicia que hemos tenido pero no es es muy significativo que quieran acapararse los tres poderes durará toda la legislatura Pepe ¿tú crees? a yo no le interesa que se rompa da igual si no tiene cinco cosas tiene dos nunca van a tener a nadie digamos tan predispuesto pero lo que ocurre es que no depende solamente de Junts quiero decir los odios africanos son odios africanos y Podemos no está precisamente a buenas con el gobierno el otro día tuve la curiosidad de intentar calcular bueno ver el número histórico del número de ministros del consejo de ministros y el número de partidos que sustentan a esto de entrada me llama la atención que sobre todo aquellas personas que son partidarias estrictas de que se respete la paridad cuando hayan visto que hay cuatro vicepresidentas y ningún vicepresidente no sé si se habrán escandalizado yo no pero bueno a mí me escandaliza mal el número cuatro el número cuatro que sean cuatro bueno veremos la composición de ese consejo de ministros bueno responde a criterios territoriales a criterios feministas y a criterios negociadores con los independentistas son los tres cupos que se ven en ese consejo de ministros y el número de partidos que sustentan a ese bloque pues son veintitantos veintitantos y entonces porque claro estamos hablando de compromiso en valencia bildu en el país vasco el bloque nacionalista gallego estos no son un partido son coaliciones de nacionalistas y de comunistas de cada una de todas esas comunidades entonces te pones a contar y salen veintitantos partidos sustentando y cada uno con sus intereses y que algunos intereses son extraordinariamente contradictorios desde luego yo creo que esta no va a ser una legislatura para legislar porque quiero decir en el momento que se plantea alguna ley vivienda no sé qué y tal ahí van a chocar digamos la derecha y la izquierda quiero decir ¿sabe lo que pasa Pepe? que nos vamos a meter otra vez los decretos en leyes peligrosísimo para cualquier democracia ya ha ocurrido pero ahora hemos batido récord en los años anteriores pues sí vamos a seguir lo mismo igual que hay cosas positivas cosas positivas por ejemplo que estas señoras después de la promulgada aquella ley del sí es sí ya no estén yo lo veo positivo muy buen punto de vista evidentemente o por ejemplo se ha juntado se ha vuelto a juntar ciencia con universidades que es una cosa que nunca debió estar separada y ahora se ha visto que debían estar juntas fíjate el anterior gobierno el ministro de universidades yo lo conozco porque fui profesor mío y entonces incluso alguna vez coincidimos en clase pero está bien la puntualización yo iba poco por clase lo reconozco y él bueno en fin eso ya ¿qué se ha hecho en esa materia durante todos estos años? yo creo que si preguntamos ¿quién así que es la persona que llevaba el ministerio de innovación o de no sé qué o de no sé cuántos? quiero decir tenemos muchos ministerios que me llama me llama mucho la atención ese ministerio habrán tenido que cambiar un montón de letreros y membretes y todo esto el ministerio de infancia y juventud solo le faltaba poner y adolescencia también y alguna cosa entonces son ocurrencias claro son ministerios que en principio habrá que ver qué contenido tienen o se trata simplemente de decir la cuota de izquierda unida hay que darle no des ideas que van a crear otro ministerio ya el 23 solo para adolecer Andrés se ha hablado de que hay muchas expectativas ya no sé si porque los medios de comunidad tenemos que estar pendientes de eso sobre qué va a hacer el tribunal constitucional lo que os habéis dicho y también qué puede hacer Bruselas en los dos ámbitos en el ámbito político o también igual en el ámbito más ejecutivo ¿tú qué crees que hay al respecto en cuanto a toda esta...? A ver lo que voy a hacer Bruselas yo lo ignoro absolutamente porque ya se ve lo que quiere hacer que es mantenerse al margen de momento está desmarcándose se pronunciará si la ley de amnistía supone un ataque real o ya la conclusión de que supone un ataque a la independencia es decir lo ha hecho en Polonia por una cosa mucho más grave en Polonia ha tentado contra la independencia la inamovilidad de los jueces ahora te pongo ahora te quito y eso no puede ser no puede ser bajo ningún concepto en un estado de derecho por lo tanto no sabemos muy bien los jueces pues los jueces eventualmente van a aplicar la ley pero es verdad que tienen la posibilidad de plantear ante el Tribunal de Justicia Europeo cuestiones la cuestión de la cuestión prejudicial es decir la cuestión prejudicial es esta ley de amnistía es conforme al derecho comunitario es complicado que digan que sí o que no pero podrán hacerlo y al final aquí será el Tribunal Constitucional el que se va a tener que pronunciar ¿qué va a decir? pues yo que sé porque luego hay otras instancias que no las veo yo por ejemplo el Tribunal de Derechos Humanos el Tribunal Internacional no lo veo no veo yo que la ley de amnistía pueda entrar en ella ¿puede darse lugar a que los propios jueces presenten se personen y lleven a cabo una iniciativa no es una querella contra esa ley si es que de verdad ven que el LOFER les puede afectar a su profesión es decir oye que es que tal ciudadano un partido político ha recurrido a los tribunales pueden hacerlo los propios yo creo que a mi modo de ver no deberían hacerlo porque no no son ellos los llamados a hacer eso ¿entiendes? digo en el caso de que consideren que el ejercicio de su profesión se ve vulnerado el ataque grave no va a venir de la ley de amnistía sino del LOFER eso es si se ven si se ven acorralados en un momento determinado ven que se interrupe en su juicio en el que está haciendo y ven que los está cuestionando y se está cuestionando sí, ¿por qué no? todo el mundo puede acudir a los tribunales claro que sí y ellos también Joaquín Ángel sería el amparo de los jueces muchas veces hemos acudido al Consejo General del Poder Judicial pidiendo oiga que me están presionando simplemente eso defiéndame usted García Castelló lo acaba de hacer y el el Consejo le ha dado amparo y en cuanto al Tribunal Constitucional es verdad que cualquier juez puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad pero en el momento en que va a dictar una resolución una sentencia de decir a mí esta ley que tengo que aplicar me parece que va contra la Constitución no la aplico y vamos a esperar a ver lo que dice el Constitucional en cuanto como decía Andrés en cuanto presentarse simplemente por decir oiga que yo soy juez y no me gusta cómo está esta deriva no es el momento no deben hacerlo los jueces que bueno tienen otros frentes abiertos también turno de oficio estamos viendo ahora estos días eso es mucho más grave de lo que parece mucho más grave porque un 75% dicen que se está que se está apuntando a esta a esta huelga y los colegios de abogados y de procuradores no dicen nada ni la apoyan ni los desatorizan y eso es peligroso es decir o está o no está y por otro lado si realmente se quejan del dinero yo no sé estamos hablando de 5 o 10 euros la hora lo que cobra un abogado de oficio me parece que es demencial efectivamente eso te ha abierto durante estos días en este asunto vamos a ver cómo queda la cosa en las próximas fechas se va a dar en marcha bueno parece que las tramitaciones de leyes esta es la primera el control y el mediador internacional también habrá reunión en Ginebra dentro de un poquito dicen que 4 mediadores no 1 ni 2 ni 3 no sabemos quién son se va a saber uno los otros 3 yo estoy intentando estos días enterarme hablando con gente y tal que conoce todo este mundillo ¿quién paga esto? ¿quién paga? igual que las cultas porque a los mediadores estos no van gratis no, para nada entonces y estos son viajes y estos son estancias y estos son reuniones y esto es en un sitio es el chocolate del loro sí bueno, lo pagarás tú quiero decir que sí, seguro no lo sé no lo sé quién lo va a pagar el contribuyente si lo va a pagar hombre no lo sé sí quiero decir si de verdad hay dos partes la otra parte también podía pagar ¿seguirá teniendo tensión en la calle bajo tu punto de vista incluso revueltas violentas absolutamente delenables que también se producen ¿seguirá habiendo esta tensión o se pasará de aquí a pocas semanas? pues está ocurriendo algo que no ha ocurrido en en todos los años en casi 40 años de democracia quiero decir el señalamiento hubo un señalamiento de los terroristas en el País Vasco con las consecuencias que conocemos ha habido señalamiento de los nacionalistas en el País Vasco posteriormente ha habido casos de señalamiento a los que se consideraba españolistas o lo que fuera en Cataluña ha habido protestas por ejemplo cuando el Prestige o cuando los atentados de 2004 ante las sedes del Partido Popular ha habido también otro tipo de concentraciones y entonces ahora por primera vez la derecha está yendo a manifestarse cuando digo la derecha genéricamente como parte de la sociedad española ante porque no se trata de una cuestión partidista exclusivamente quiero decir yo creo que hay gente allí de todas las de todos los votos ante las sedes del PSOE y esto que la izquierda copie esas prácticas de lo que Pablo Iglesias llamaba el jarabe democrático pues yo no termino de verlo ante las sedes de los partidos y sobre todo porque está rompiendo está rompiendo la imagen de lo que significa esa movilización que en algunos casos ha sido de millones de personas y es que salen cuatro individuos ahí disfrazados de neonazis con la cruz gamada y entonces claro eso es una imagen que en Alemania están acostumbrados quiero decir en Sajonia en Turingia en Blackenburgo en toda la Alemania del Este pues ha habido y hay movimientos nazis y tal pero claro en Europa en los otros países europeos cuando vean esas imágenes de qué está pasando en España y entonces claro porque en Europa en el resto de Europa a Puigdemont lo conocen y a Junts lo justo y que vean todas esas protestas ante la sede del PSOE sedes cerradas y los cuatro individuos esos disfrazados y tal eso da una imagen equívoca de lo que está pasando de lo que está pasando en España y como todas las cosas las protestas durarán un tiempo no van a ser indefinidas pero demuestran un estado de cultivo quiere decir hay una parte de la sociedad española que se revela contra esto y que va a seguir revelándose seguro Andrés decía Joaquín Ángel para terminar ya que está preocupado no no él decía que estaba preocupado por la situación por la reputación bueno la situación es preocupante pero yo creo que es soluble todos todos se irán cuadrando si el gobierno no tiene que durar no durará queremos a unas nuevas elecciones la situación que tiene es malísima lógicamente porque a mí me hace gracia cuando dice un gobierno de progreso pero como va a ser un gobierno de progreso si pactas con Puigdemont que tú eres la izquierda él es la derecha él es nacionalista excluyente y tú eres antinacionalista es un gobierno de progreso es un gobierno un gobierno que se crea para lo que se crea ojo con toda la lógica parlamentaria porque el gobierno lo elige el parlamento y se ha acabado la película el que tiene la mayoría parlamentaria es el presidente del gobierno yo no quiero ser pesimista aparte el pesimismo me parece muy mal el pesimismo es el sí mismo negativo conduce al nihilismo y no hay que tener hay que vivir con esperanza de que todo irá mejor y que las cosas se solucionarán bueno leyes eran muchas las que se pongan en marcha en las próximas fechas y que se irán debatiendo de cuestiones sobre vivienda temas sociales la verdad es que hay una panoplia enorme de asuntos que se irán poniendo encima de la mesa fíjate Antonio si el propio gobierno no está convencido de que la ley de amnistía es anticonstitucional no solo porque lo habían dicho el presidente y todos los ministros hace un año que era anticonstitucional están promoviendo en la propia ley de amnistía una reforma del código penal en esa reforma del código penal están poniendo como una causa de exención de responsabilidad criminal junto al indulto que ya está meter la amnistía ¿para qué la vas a meter la amnistía? porque necesitas que en el código penal esté la amnistía luego si realmente cabe la amnistía ¿para qué la vas a introducir? quiero decir con eso que a mí lo que me preocupa es el increcendo que está tomando esto es decir que empezamos por el bajo y ya vamos por el quinto piso y como y si llega al ático saltamos todos los todos me refiero la separación de poderes salta por el tejado Pepe hay próximos comicios están los de las europeas y están las catalanas no sé si todo funciona mucho son en junio y entonces en el horizonte inmediato están dos pugnas electorales de división de honor que es la que tienen en Cataluña Esquerra Republicana con Junts y la que tienen el País Vasco Bildu con el PNV y que ahí puede pasar cualquier cosa y quiero decir y está todo muy ajustado está todo muy ajustado entonces puede pasar cualquier cosa y esto tener consecuencias en Madrid en el gobierno en las cortes en el gobierno en definitiva porque cada uno tiene que posicionarse desmarcarse y decir yo he hecho más o yo he hecho menos quiero decir la gran preocupación de Puigdemont en las negociaciones es decir yo voy a conseguir más y voy a hacer que estos vengan a verme aquí porque la pugna es con con RC claro igual que en el País Vasco del PNV y Bildu claro claro porque quiero decir el partido más votado en Cataluña históricamente ha sido siempre en las generales el socialista el partido de los socialistas de Cataluña en las autonómicas desde el año 80 no es así salvo alguna excepción y entonces en las elecciones autonómicas no se moviliza digamos el electorado no nacionalista y se moviliza sobre todo el electorado nacionalista y la pugna es muy importante porque hay dos provincias que están claramente decantadas hacia Puigdemont que son Lérida y Gerona hay las otras dos donde es más fuerte Esquerra Republicana en Barcelona y Tarragona y los socialistas son fuertes sobre todo en Barcelona la pugna va a ser importante y previsiblemente en caso de duda los socialistas tanto en el País Vasco como en Cataluña apoyarían a Bildu o a Esquerra Republicana de hecho han tenido ya pactos con Esquerra Tú te imaginas yo lo planteaba aquí en algún programa tú te imaginas que los 10 diputados de la región de Murcia hicieran un lobby porque necesitarían sus votos ante cualquier gobierno sea de Pedro Sánchez o que hubiera sido de Feijó oye 7 votos que necesitan no somos 10 la financiación autonómica el corredor mediterráneo la verdad es que poniendo encima de la mesa ese tipo de cuestiones de reivindicación de la deuda histórica en estos momentos cuando se estaba negociando y no sabía los apoyos que iba a tener Sánchez ha habido un momento por ejemplo que los tres diputados del PSOE porque los del PP no interesan porque ya se sabe de lo que van a votar y Vox tampoco lo que interesa son votos de Sánchez entonces esos tres diputados quiero decir es hacer el kamikaze decirle a Sánchez oye quiero que me arregles la autovía del bancal quiero que me hagas el arco norte el arco noroeste que es a ver qué pasa si puedo tener un tren con Madrid que no dé media vuelta por España a ver si me regeneras la bahía de Pormán ese tipo de cosillas y entonces tú dices esto se lo tienen que dar porque si no no sale y entonces son kamikazes van a estar una legislatura su vida política se ha acabado pero el servicio que le habrían hecho a la región sería impagable eso es cierto no lo voy acordando entre ellos ni mucho menos Pepe muchas gracias por haber estado aquí esta noche por cierto no te pregunto por el tema ese de los fueros de Cataluña que se remonta en el argumentario cuando se habla de la ley de amnistía se dice que se remonta a tal fecha porque históricamente es un argumento como cualquier otro ¿no? bueno lo de los fueros eso era un tema que en los debates parlamentarios en Cataluña se lo sacaban a Puyol y se lo sacaba precisamente el portavoz del Partido Popular que ahora está convaleciente y todo esto era Aleix Vidal Cuadras y entonces Aleix Vidal Cuadras tiene porque estas cosas se llevan así tiene un antepasado que fue uno de los que elaboró los fueros en la época creo que de Jaume I el conquistador Jaime I el conquistador y entonces se lo sacaba y entonces le decía Puyol usted que es un nuevo rico un tendero que no sé qué y no sé cuánto no tiene el pedigree que tenemos nosotros y no sé qué yo que soy del Partido Popular y usted que defiende todo este asunto del nacionalismo pero cuando llegan cuando aparecen esos argumentos pues nada ¿qué quieres que te diga? yo es que en cuestión en política no soy politólogo hoy todo el mundo es politólogo todo el mundo dicen cosas desgraciadamente yo también y esto va a ser esto va a ser de esta manera yo no arriesgo nada en este sentido en el sentido de que yo creo sigo insisto yo creo que las cosas terminarán saliendo bien el país retomará la calma y bueno y saldremos y saldremos adelante con o sin ley de amnistía ya veremos ¿entiendes? el problema lo que todo el mundo está planteando ahora es qué va a durar esta legislatura pues es una legislatura súper compleja va a durar lo que dure yo apostar porque va a durar los cuatro años es complejo es mucho apostar pero bueno Sánchez es un malabar es una cosa que sale y sale sale de toda yo no sé cómo se arregla dice una cosa dice la contraria probablemente los dos políticos más audaces que ha tenido España también dicen que con menor nivel intelectual han sido Adolfo Suárez y Sánchez han tenido la osadía y la astucia y la visión táctica para hacer lo que hicieron quiero decir ¿quién iba a decir que Suárez podría hacer una transición y que los franquistas iban a votar la llegada de la democracia y todo esto y entonces quiero decir y en los 80 tuvimos probablemente los mejores estadistas Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González y ya después la cosa digamos que ha sido mejorable eso es añoranza totalmente ojalá que desaparezca de los medios de comunicación los titulares en las próximas fechas ojalá ya la justicia se dedique a lo que tiene que hacer que es organizar el Estado de Derecho y simplemente eso y desde luego yo quiero también acabar con un tema de esperanza ¿no? Esto no hay mal que decir Viva Roma Exactamente y alguna vez llegará las cosas el agua a su cauce pero desde luego hay que tener claro que el fin jamás justifica los medios Muchas gracias Joaquín Ángel Pepe ha sido un placer Andrés encantado de contar contigo esta noche sobre este asunto que tiene enfrentados a esos dos poderes yo decía el poder político aunque en realidad es el legislativo y el ejecutivo y el judicial está francamente caliente a ver si en las próximas fechas se va enderezando esa situación lo iremos contando ojalá que sea así volveremos el próximo jueves gracias muy buenas noches Música Música Gracias por ver el video.